de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Continuamos en la obra ciudadana y constitucionalista transmitiendo desde la capital de la República Mexicana a todo el mundo gracias televidentes de todo el planeta gracias a Internet en este momento y desde luego al Canal Patrio a Televisión Internacional estamos llegando en este momento a todo el mundo sabemos que en cualquier parte de la tierra de cualquier país del mundo nos están viendo en este momento por eso otro de nuestros compañeros directores de la obra ciudadana y constitucionalista saluda por la mañana, en la tarde, en la noche ¿cómo dice Lidia? Buenos días, ¿cómo dice? Buenas tardes, buenas noches a todas horas, ¿verdad? Gracias por la referencia de su preferencia querido auditorio y su servidor abogado amparista y constitucionalista presidente de la primaria y del Parlamento Social Nacional además de la academia y programa no se pongan en el paro de derechos humanos les agradece su distinción hoy muy importante es de los continuaros con los programas aquí en la matriz de Canal Patrio en la zona internacional recordándoles que también con los sucursales estamos en Xochimunco los sábados a las 4 de la tarde en el auditorio tenemos ya en este momento el programa especial la partida de un módulo sobre orientación la orientación contable fiscal fiscal y jurídica este apartado lo tenemos todos los viernes aquí a esta hora y a lo mejor también en Xochimunco los sábados ¿verdad? ¿cuál es el objetivo de esta orientación contable y fiscal a cargo del contador o de los contadores Jesús Rodríguez González también invitamos a la contadora a la piedad y es aquí y aquí presente al contrario Roberto Márquez también ¿verdad? para que nos apoye nos auxilie en esta en este gran programa vamos a llevar a cabo con el objetivo la finalidad de que todos ustedes de que los ciudadanos en general los empresarios los profesionalistas los campesinos todo el mundo cuente con obtenga acceso fácil directo inmediato a orientación en esas materias tan complejas y muy técnicas de la contabilidad los impuestos de eso nos van a hablar en unos momentos aquí el contador Jesús Rodríguez González oriundo de Xochimilco distrito federal uno de los mejores contadores que en este momento en la práctica en el ejercicio profesional tenemos a nivel nacional Jesús Rodríguez González que nos pensamos en este momento aquí en la hora ciudadana y constitucionalista un buen reconocimiento por su dedicación por su profesionalismo por su además disposición amplia en condición igual a los contadores Rodríguez Aquilo también contador Roberto Márquez ¿verdad? a Lidia Abela para que nos ayude en su momento a canalizar las llamadas los comunicados este este programa va a estar circulando en las redes sociales por en YouTube lo podrán ver se va a intitular orientación contable fiscal o fiscal y contable jurídica a todos a todas las personas a todas las personas para que cuando tengan alguna duda o cualquier problema nos llamen a Cuba con nosotros y desde luego aquí en la colonia Nápoles ¿en qué colonia? en la colonia del Valle y en Xochimilco en el Patrimonio Cultural de la Humanidad y en la Delegación Cuauhtémoc también ¿verdad? todos los que necesiten esa es la finalidad o no es decir mi contador contador Jesús Rodríguez González es de la generación 82-86 de la licenciatura en contaduría por la Universidad Nacional Autónoma de México además socio fundador de Rodríguez González y compañía y nos va a hablar sobre ya está aquí a la disposición no se les olvide cualquier problema que tengan de carácter contable fiscal o jurídico si les están cobrando de más en fin cualquier problema comuníquense con nosotros mi contador no sé si antes de hay aquí algunos planteamientos del auditorio que si lo explicas de manera breve concisa un minuto dos minutos así lo piden la reforma fiscal del 2014 del 2015 este planteamiento lo lanza el contador Manuel Benítez López de Xochimilco también si nos puedes por favor Erasmo Guadalupe Morales Rivera si nos puedes hablar algo con la contabilidad electrónica las deducciones fiscales en fin tantos temas pero empecemos con una autopresentación ¿Quién es Jesús Rodríguez González? En tus propias palabras Jesús Rodríguez González es contador como ya lo dijo Egresado de la Unión Contador Público antes le ponía el contador público titulado ¿verdad? CPT pero bueno adelante bueno adelante en tanto materia hablemos de la reforma fiscal ¿Cuántos años llevas en la contaduría mi contador? ¿Cuántos años llevas en el ejercicio? nada más a ver perdón 24 años en el ejercicio profesional de la contabilidad de contaduría ¿qué es contabilidad? lo dijimos en un momento ¿por qué contabilidad y contabilidad se es lo mismo? ¿verdad? 24 años ininterrumpidos de estar constantemente en tu despacho la cuestión contable de llena ¿cómo se se ve ahora? unos 30 años de llena en lo jurídico en los juicios en las demandas en las audiencias ganando casos ¿verdad? asesorando a la gente en sus problemas jurídico constitucionales y contabilidades fiscales aquí Jesús en los juicios de los juicios de los juicios entrando en materia vamos a hablar de la reforma fiscal de la reforma fiscal 2014 que prácticamente es la misma para 2015 ¿qué es la reforma fiscal? sabemos que fue emitida promulgada por nuestro presidente donde se le dio un cambio estructural a la ley del impuesto sobre la renta anterior y la actual ¿qué implica eso? implica que fue una reforma recaudatoria recaudatoria de impuestos porque por muchos temas específicos ¿no? se limitaron muchas deducciones se limitaron muchas adquisiciones de equipo de transporte tenemos unas nuevas limitantes en fin varios temas que deberíamos tratar uno por uno es en grandes definiciones generales que es nuestra reforma fiscal reforma fiscal recaudativa hablemos o pasamos a un tema que es ¿por qué recaudativa? vamos a hablar de comúnmente todos gente tiene coches si nosotros hablamos de un adquirimos un coche nuevo usado nada más poder si un coche vale 200 mil pesos nada más vamos a poder reducir 130 mil pesos en en 10 años en 4 años al 25% anteriormente había una deducción de 175 mil pesos más o menos no recuerdo la cantidad exacta entonces se han limitado esas deducciones para para que se recabe más impuesto así también se han limitado las deducciones para los empresarios tantas personas físicas como personas morales se han limitado las deducciones a las prestaciones a los trabajadores ¿qué quiere decir eso? que las las empresas personas físicas y morales empresarios daban alguna prestación a sus trabajadores como vales de despensas ayudas para pasajes ayudas para colegiaturas esas deducciones para el trabajador eran exentas del impuesto sobre la venta y totalmente reducibles para las empresas ahora con esta reforma se limitaron esas deducciones las empresas que daban estas prestaciones a sus trabajadores únicamente van a poder deducir el 53% de las prestaciones a sus trabajadores que a su vez son exentas para impuesto la renta para los mismos trabajadores esto también las empresas les ha afectado mucho porque obviamente su base tributaria va a ser mayor pero más que nada los afectados son los trabajadores ¿por qué? porque si las empresas estaban estaban por hacer un plan de prestaciones a sus trabajadores ahora esos planes se han detenido ya que nos dicen no puedo dar más de lo que dice la ley y si estaban estableciendo otro plan para ayudar más al trabajador pues se ha detenido también porque ya no va a ser deducible ese plan el 100% nada más va a ser deducible más deducible nada más deducible el 53% y eso sucesivamente se ha limitado en muchas situaciones vuelvo a repetir con el fin de esta reforma se recaudativa recaudativa totalmente otro problema que enfrentan que enfrentamos los contribuyentes de la reforma es que las empresas empresarios han detenido sus inversiones sus inversiones sus inversiones en en la adquisición de de maquinaria y equipo inversiones de plantas productivas inversiones de todo tipo por eso ahorita estamos sufriendo una una situación muy de muy baja de falta de trabajo aunque se diga que lo contrario ¿no? lo contrario no se hace unos días vi en los medios que salió el el director del IMSS que había aumentado no sé cuántos cientos de miles de empleos laborales pero pues no sé dónde están porque sigue igual ¿no? hay hay este esta esta lenta actividad económica que hay ¿no? ahora ahora a la fecha tenemos comentarios del del subsecretario de ingresos de los funcionarios del secretario de la hacienda que menciona que con la baja del petróleo se van a a reponer los impuestos con excedentes tributarios traducido ¿qué quiere decir? que va a haber más impuestos tarde o temprano este dos mil quince no pero dos mil dieciséis creo que va a haber más impuestos y más más este fiscalización más fiscalización de parte de las autoridades está bien que hagan más fiscalización pero que empiecen con los grandes empresarios si y así sucesivamente seguir ¿no? podemos ver otro otro tema ya entrando en específicamente en un tema fiscal no sé contable a mí me estaban diciendo de la contabilidad electrónica todo empresario persona física y moral a partir de empresas y personas morales y personas físicas con ingresos en dos mil trece ingresos de cuatro millones de pesos o más más de cuatro millones de pesos tienen que hacer su contabilidad tienen que subir su contabilidad electrónica ahora en enero dos mil quince las personas con ingresos menores a cuatro millones debemos subir nuestra contabilidad a la a secretaría de hacienda el SAT sistema de administración tributaria a partir de enero dos mil dieciséis esto se especifica también y se va con mayor fiscalización mayor control está bien debemos hacerlo sí otro es una serie de requisitos muy muy bonitos para hacer una contabilidad electrónica con toda los requisitos que quiere el SAT ahora un tema específico que quisieran preguntar no sé de de qué necesidad usted de vamos perdón vamos a través de de este programa ahorita es el inicio estamos inaugurando este proyecto a través de el tiempo de cada semana vamos a preparar un tema específico específico por temas podemos tocar un tema específico de las deducciones de automóviles de las deducciones de 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 gastos de gastos de prestaciones sociales a los trabajadores deducciones de de adquisición de maquinaria de equipo varios temas que son muy importantes las deducciones personales como trabajadores que las deducciones que tenemos que entregar declaraciones las deducciones personales como de nuestro cónyuge deducciones personales de honorarios para los profesionistas varios tipos de deducciones tema por tema los vamos tocando específicamente y encaminados a cada a cada capítulo de la ley exactamente después empezaremos a tocar los ingresos los ingresos acumulables también por cada por cada tipo de ingresos que existen pienso hasta de mejor manera a lo mejor empezar a tocar los ingresos para personas físicas empezando por los suelos y terminar todos los ingresos que estamos afectando nosotros juntos con sus deducciones así podemos tratar varios temas un amplio no precisamente en un orden que dice la ley del impuesto sobre la renta un tema específico que ustedes nos sugieran que desantañas si es específicamente para eso se tocará temas también de código fiscal de la de la federación que en este caso creo que meteríamos a un abogado fiscalista especialmente para que toque los temas del código fiscal de defensa del contribuyente también mencionaremos los objetivos de la procuraduría PRODECOM de defensa del contribuyente sus funciones etcétera no eso nos ayudará aquí el licenciado Germán para coordinarnos bien con el licenciado fiscalista y tocar los temas del código fiscal no dejar no dejar de tener en consideración este código fiscal donde nos obliga y nos multan por no cumplir con la ley tocaremos yo sugiero a la reserva del abogado las multas los requerimientos que nos llegan a diario por correo o por notificaciones trataremos varios puntos jurídicos de esos temas de las notificaciones de las notificaciones por correo de los requerimientos intimidatorios que nos llegan no entonces varios temas abarjando todos la ley del IVA también trataremos la ley del IVA en toda su 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 amplitud temas específicos que causa IVA si causa IVA el el alimento para mascotas etcétera no muy bien muy amplio temas que ustedes nos sugieran específicos y adelante que estamos inaugurando esta sección así continuaremos cada viernes licenciado así es si y los sábados también los sábados haciendo unos comentarios en su chimico así es un es un universo la cuestión fiscal y jurídica si van de la mano entonces necesitamos tiempo para los tiempos y temas específicos que trataremos esta es esta es la inauguración de esta sección vamos a seguir adelante tratando todos los temas que nos sugieran que nos traigamos de interés que nos consideramos que es un interés para muchas personas gracias empezando el año inaugurando esta orientación módulo especial de orientación programa especial de orientación contable fiscal jurídico constitucional vinculado también en la defensa de los derechos humanos desde luego la justicia fiscal en este país que implica esto la justicia ya le tocaba hace unos momentos nuestro contador Jesús Rodríguez González la justicia contributiva la justicia fiscal implica también que se aplique en el ejercicio del cobro de la recomendación a que se refería al contador Jesús Rodríguez de los impuestos de derechos contribuciones que se respeten los derechos humanos en este país las famosas garantías antes individuales ahora garantías constitucionales que pueden y que deben de hacer cuando la autoridad se exceda en el ejercicio de sus atribuciones o de sus facultades o inclusive actuando de manera incompetente ¿qué quiere decir esto? cuando carece la autoridad cuando la autoridad fiscal no tiene facultades para actuar o emitir determinado acto con un acto de carácter contributivo fiscal o inclusive aplicar decía aquí un revertido y que dan las sanciones y también el contador Jesús las sanciones correspondientes porque imponen multas estratosféricas ¿verdad? multas estratosféricas la profe conclusión de la profe copanel aunque bueno no es una idea fiscal ¿verdad? una idea de control de precios pero bueno si hablamos de multas de sanciones pues hay toda una diversidad de autoridades sobre instituciones que aplican que aplican sanciones en todo ello los podemos ayudar de manera en concreto y en cristiano como dice el contador Jesús concreto y específico en que nos va a ayudar este programa pues para todas las dudas solo a todos los problemas que tengan ayudarles a salir adelante y como dice también Jesús que todo se tiene conforme a derecho que se cumpla en este país ¿verdad? algún comentario contador sino para ver por terminado esta sección de la orientación fiscal jurídico y contable desde luego tenemos el juicio de amparo pero antes del juicio de amparo en materia fiscal o contributiva tenemos los recursos la justicia administrativa y fiscal recursos administrativos de conformidad revocación revisión etcétera etcétera y finalmente bueno antes del juicio de amparo el famoso juicio de juicio contencioso administrativo fiscal o antes conocido también como de nulidad y finalmente el juicio de amparo esto es una aportación de la academia del programa nacional de amparo de la CONCAM y de la asociación de la asociación ciudadana PIMAC y del parlamento social nacional a través de aquí de la hora ciudadana y constitucionalista en televisión internacional carnitato ningún comentario un saludo muchas gracias querido auditorio nadie quiere hacer un comentario un saludo Lidia perdón con permiso como integrante secretaria general del Frenado y de la PIMAC y parlamento social nacional felicito al contador Jesús Rodríguez a la contadora también Piedad y al contador Roberto Márquez por su excelente exposición el día de hoy y su presencia les agradecemos mucho y por abrir esta gran apertura para estos cursos que nos va a impartir de orientación al contador gracias a los contadores porque también la contadora Piedad está aquí también va a participar junto con el contador Rodríguez Muchas gracias y estamos al pendiente en esta sección orientación fiscal jurídico y contable amparo y recursos juicios de honoridad Román Díaz gracias conductor de este programa gracias Gracias